¡Suscríbete! Oye, recordad que le estamos dando la bienvenida hoy día a Bariplex, que se suma, por supuesto, a nuestro equipo del matinal. Lo decíamos ya, lo puede encontrar en Concepción en pleno paseo peatonal en Farmacias Nob. Vuelve a lo natural. Esta es la mamá, que ella es regia. Es el rostro de la campaña. El rostro, porque tiene unas piernazas que son largas, de arriba a abajo, le llegan al suelo. Y la verdad, las cosas que usted puede tener, obviamente, esas mismas características, con Bariplex. Le llegan al suelo las piernas. Le llegan al suelo las piernas de la Natalie Chile. Oye, vamos a saludar también a Félix Novela, que está ya con nosotros. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Haya llegado a Tempranito, Félix, y bueno, hoy día con aire libre. ¿Le gustó la ropa a color? Hoy día andamos con ropa a color. Muy lindo. Es como un paseo. ¿Te hacía en el colegio que después a los centros alumnos se les ocurrió cobrar 100 pesos por ir con ropa a color? ¿Sí, de verdad? Para juntar fondos. Como cobrar peaje. Pero es que era una buena técnica, porque todos querían ir con ropa a color, pagaban 100 pesos y tenían fondos para el centro alumno. Ahí está, ideas. Oye, Félix, hoy día, bueno, siempre obviamente desde la astrología, un buen astrólogo nos muestra y nos cuenta varias cosas. Hoy día, particularmente, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las tendencias anuales. Ah, ¿verdad? Por signo. Voy a tomar asiento y me dice. Claro, tendencias anuales. ¿Sabes qué? Las tendencias anuales están de alguna manera influidas por varios factores. Uno de los factores son los eclipses. Los eclipses crean, digamos, lo que se llaman puertas en el curso del año, sea para el progreso o para algún tipo de perturbación. Sí, normalmente hemos hablado que, bueno, lo hemos aprendido junto a lo que nos cuentas tú, que cuando hay un eclipse, dependiendo de donde se oscurezca esa zona, hay días extraños. Especiales, especiales, sí. El día 9 de enero, por ejemplo, se produce un eclipse total de solos el 9 de enero pasado, que afectó Sumatra, Borneo y el Pacífico. Y, bueno, el... Especiales, especiales.